En la cocina no lo hagas Está todo apagado, hay luna en paz No tengo hambre, voy a regresar Hay masa en el horno, no es de pan Olor de carne, me cena, salta, me conoce Sin salas, sin otro No me han ido con otro Sin salas No me han ido con otro En la cocina no lo hagas Ya no Busco mi camisa fiesta, voy a desfilar Planchada y de fiesta, no lo hagas Olor a la carne, me han ido con otro En la cocina no lo hagas En la cocina no lo hagas En la cocina no lo hagas Sonido de la carne, me llena con otro En la cocina no lo hagas En la cocina no lo hagas Olor a la carne, me llena con otro Muchas gracias.